Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rastaloso Teoferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríode de Judá. La fecha para hoy, de hecho, Shabbat Shalom, Zen Bet Salaam, Buen Sábado. La fecha para hoy es sábado junio 25, 2016, son las 3.27 minutos pm. Vamos a continuar con la lectura semanal Rastafari número 36, es titulada Cuando Encendieres. En el hebreo es titulada Beha Elote Ha, y en el Amharico, Sit Leques. Ahora, vamos a adelantarnos a el capítulo 10 del libro de los números. ¿Cómo decirlo? Se necesita haber estudiado los videos que fueron creados antes de este, para entender cómo todo se conecta, y pues tener un entendimiento más claro en relación de todo esto. Porque, como hemos expresado, un libro no puede expresar la circunstancia llena de vida. Es decir, todo lo que estudiamos se manifiesta en una serie de eventos, más están sucediendo diferentes partes de la Biblia a la misma vez. Y pues no hay manera posible de explicarlo, al menos que ustedes hagan sus estudios, lean las porciones, vean todo tipo de documentario que exista en relación a Etiopía. Pero, específicamente, Etiopía imperial, videos de su majestad imperial, información de su majestad imperial. Y entonces, leyendo la Biblia y escuchando nosotros elaborar sobre ciertas cosas, solamente así podrán conectar las cosas que van juntas, y van a poder hacer sentido de todo lo que comunicamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que la Pascua se mueve un mes en adelantado? Es decir, un mes después de la Pascua original, porque todos estamos contaminados con muerte. No más, hay que no ir tan lejos a regresar a dos mil años atrás, en que sacrificaron a Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo. Lo sacrificaron como la Pascua, entonces, todo el pueblo, en particular, lo que llamaban el Sanhedrin, el Consejo de Jueces, el Pontífice, todo este tipo, todas estas personas están contaminadas con muerte. No solamente porque rechazaron al Hijo del Dios viviente, nuestro Señor y Salvador Negro, Jesús Cristo, pero porque, no solamente porque lo rechazaron, pero porque la sangre de Él está en sus manos. Porque lo asesinaron, o sea, acomodaron la circunstancia para que los romanos no tengan otra opción más que crucificarlo. Entonces, algo que aprendemos es que siempre aquellos quienes se quieren creer superior, resultan demostrar características de gente inferior, y no porque sean menos, pero porque son malvados. Esto es algo que se dice en los comentarios que hay en los documentarios, que el narrador está diciendo, Ah, y los romanos, los vaticanos italianos fascistas, estos, propagando que según estaban en una misión para civilizar a una gente barbérica, de barbería. Ahora, estamos aprendiendo, o más bien los italianos fascistas del Vaticano Roma pueden aprender una o dos cosas de estos supuestos salvajes, En lo que en realidad significa el ser civilizado, porque los etíopes se comportaron de una forma lejos, más civilizada y avanzada, que aquellos quienes propagaban la mentira, acusando a los santos y al escogido de Dios Todopoderoso en la tierra. Entonces, vemos esto, la misma representación, y Roma juega un papel, pues ha llegado a este mismo dilema, a este problema, a esta realidad, que se ha manifestado en el siglo 2000. También sucede, aunque hace dos mil años, fueron los supuestos, el pontífice y los líderes, los supuestamente levitas sacerdotes de Israel, que vivían en Jerusalén, que controlaban todo el movimiento. Fueron ellos quienes se vieron como bestias delante de los que ellos creían ser bestias. Es decir, los judíos, viendo según a los romanos inferiores, pero cuando llegó el momento del juicio, los romanos se quedaron como, o sea, no podían entender, o sea, nosotros somos gente salvaje y cruel, pero ustedes se pasan, ustedes son peor, porque ustedes, clamando ser la cosa más bonita, se demuestran ser más feos que incluso nosotros, este hombre es inocente. O sea, entonces cambia la cosa, y se demuestra la verdadera luz o oscuridad dentro de los corazones. Ponce Pilato sabía que le tenían envidia y que por esto lo entregaban. O sea, y no es para hacer a los romanos cosa bonita, pero ¿quién se demostró ser peor? Y más que eso, hipóctritas, porque según jurando alianza a Jehová nuestro Dios, servían a los romanos. Era para que se murieran y pelearan contra los romanos para establecer su libertad. Más que preferían servir a los romanos que servir a Jehová nuestro Dios. Entonces, la verdad, o sea, la luz, eventualmente, aunque puede durar tiempo, se demuestra e ilumina sobre toda la oscuridad, y todos aquellos quienes habitan en la oscuridad, eventualmente van a dar su cara. Así es que hay que no pretender ser superior que ningún otro, que todos somos iguales, todos somos igual de culpables en este escenario de crimen que se llama el mundo. Habiendo dicho eso, capítulo 10, libro de los números Jehová, y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata. En el inglés da más información específica de que estas dos trompetas van a ser del mismo material, o sea, de una bola, por ejemplo, aunque no lo dice de esa manera, pero de una porción o un solo pedazo de planta, se van a ser dos trompetas. Es decir que somos uno, pero tenemos testigo en el Padre, y hoy, en este día, si lo reciben, tenemos testigo en el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, y si hoy lo reciben, tenemos testigo del Padre. HaIli se lo hace primero. Vamos a ver cómo dice aquí en el inglés, dice, Make thee two trumpets, háganse ustedes dos trompetas de plata, de un completo pedazo, la van a ser. Vamos a ver si lo dicen en el español, dice, De obra, de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Pues es muy claro que en el español no lo menciona, que se van a ser dos trompetas de plata, pero la van a ser de un solo mismo pedazo de plata completo. Es decir, no va a haber distinción. De un pedazo completo de plata, se van a ser dos trompetas de lo mismo, de plata. Amartillazos las harán. Vamos a ver otra vez cómo dicen en el inglés. De hecho, se escucha muy diferente porque en el inglés no dice que con martillo, de obra de martillo, las harás. Quizás martillo signifique una sola pieza de plata, no sé. Como les he dicho, no estoy muy aprendido en el español, mucho menos el español que se utiliza en esta Biblia, pero pues hacemos lo que se puede. Hazte dos trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Nosotros declaramos que la plata, respecto a las escrituras y como se utiliza la plata, es una representación de redención. El bronce es sam o cobre, es representación de juicio. El oro es representación de divinidad. Así es que van a ver dos trompetas que son utilizadas para reclamar redención. ¿Cuáles son estas dos trompetas que son hechas del mismo pedazo completo? El Padre Jalícel I, que declara libertad en el nivel más elevado del gobierno humano, al nivel de reino, de imperio, lo que todo el mundo dice esperar, ahí viene Cristo y va a traer el reino con él. El reino nunca se fue, nosotros nos alejamos de él. El reino es hacer el gobierno, es hacer la voluntad de Jehová, nuestro Dios, quien está en el cielo, hacerlo en la tierra. Nada ha cambiado, desde el jardín, desde el principio, el gobierno, el reino no es un palacio, no son riquezas, no son soldados, no son ejércitos. Es la ley de Jehová, nuestro Dios. No es nada más que eso, nunca se fue el reino, solo que nosotros nos apartamos de él, haciendo nuestra imaginación en vano, deseando castillos y princesas y princesas, o sea, cosas que desafortunadamente tienen mucho que ver con los cines y Hollywood en particular, o sea, cosas de esa naturaleza que distorsionan la realidad. Un gobierno, un reino, un imperio es lo mismo, es una esfera de influencia. Si tú te dejas guiar por las leyes de Jehová, nuestro Dios, que están muy presentes, están a la mano, si pueden ver, aquí está, nuestro gobierno, si pueden obedecer este libro, a la imagen y semejanza que él nos ha enseñado, entonces participas y eres miembro del reino. El reino no tiene paredes, no tiene límites, es todo quien se deje guiar por la ley de Jehová, nuestro Dios. Pero el mundo quiere esperar castillos y cosas ridículas, fantasía, más nosotros dirigimos a todos sonando la trompeta que es autorizada por los dos testigos, que valen más que cualquier otro dos, el Hijo del Dios viviente, Yeshua HaMashiach, y el Amado y HaTsela, si más no quieren escuchar, porque entonces las cosas se convierten en algo muy real, muy cierto, muy verdadero, y pues preferemos estar brincando la línea de fantasía y de hecho preferemos estar al lado de la fantasía, debes de entrar a la realidad y aceptar las cosas como son, porque nos da miedo, porque nos da miedo, si la trompeta de plata, la plata significa redención, no dijo Jesús Cristo que vengo a liberar a los pobres, vengo a declarar el día del Señor, este día esta escritura es cumplida, no dijo su majestad imperial, vengo a, si un gobierno fuerte, un monte fuerte, una montañota, una montaña gigante, un gobierno, encuentra que puede con impunidad o con facilidad destruir a un pueblo chico, un pequeño monte, entonces la hora, la hora enciende, cuando encendieras, la hora enciende para que el pueblo chico alce su voz, la hora, la hora, estamos en ese día, en esa hora, el espacio de media hora, del cual se habla en el libro de la revelación de Apocalipsis, es tiempo que, es la hora, la hora marca, el tiempo es hoy, para que el pueblo pobre alce su voz, y declare, y clame, la justicia que es merecido a ellos, entonces, como, como se destruye la imagen de la bestia, como se destruye, el mundo quiere ser gobernado por todo gobierno, todo tipo de, de gobierno de falsedad, menos el gobierno, de nuestro Señor negro y Salvador Jesucristo, que es el gobierno del cielo, que es el gobierno de Dios, ahí si no queremos participar en eso, pero queremos los beneficios, que vienen como recompensa, al recibir su reino, no va a suceder así, su majestad imperial, destruye la imagen de la bestia, destruye la imagen de la estatua, que no es más que, algo que no tiene animación, no tiene vida, no hay movimiento, no tiene, no, no es más que una imaginación en vano, la estatua, puede ser bonita, puede ser decorada con oro, pero no, no, no hay posteridad, no hay vida, no hay animación, no hay nada en ella, y la destruye, su majestad imperial, cuando dice, no hay gobierno sobre la tierra, que sea superior, ninguno a otro, superior, no, solo hay uno, y es el gobierno de nuestro señor y salvador negro Jesucristo, el gobierno de los cielos, el gobierno de Dios, esto es lo único que es superior, sobre cualquier otro en la tierra, ¿por qué? ¿por qué será? porque su gobierno es justo, y porque en su gobierno, se elimina la posibilidad de, de codiciar, de matar, de, de adulterar, de crearse falsas imágenes, de adorar otros dioses, por eso es que lo rechazamos, este libro, la Biblia no habla, de todo el mundo, habla, solo a los fieles y verdaderos, no todos van a participar en esta verdad, porque esta verdad es, es entregada a quienes les corresponde, y no esperamos que todos entiendan, porque no es para todos, es el tiempo de escoger, qué es para ti, y cuando las tocaren, y es bueno, de hecho esto hacemos con estas trompetas, declaramos el movimiento que es necesario, las cuales te servirán para convocar, la congregación, si corresponde, si tú perteneces a la congregación, deja a los ídolos, y sigue allá a Rastafari, pero no digas, Emanuel, ay, Selasia, ya Rastafari, lo que sea, y, haces todo menos, lo que puedas, en tu mejor esfuerzo humano, y donde haga falta, dependes en el Espíritu, para que te guíe, si unos están tratando, con lo máximo, de sus esfuerzos humanos, para, para, para hacer lo que se pueda, bajo las circunstancias, entonces, no hablamos a ustedes, pero aquellos quienes dicen, con mucho entusiasmo, Emanuel, Selasia, pero no hacen, ni siquiera, el más mínimo esfuerzo, para entender, que Jesús Cristo, es nuestro Señor, y Salvador Negro, quien ha sido puesto, por nuestra cabeza, por parte de Él, quien decimos seguir, Jaili Selasi I, esto no es hacer el intento, esto no es tratar, con todo lo que, lo que puedas hacer, esto no es entregarte, a Jehová, nuestro Dios, eso es simplemente, así a las claras, ser desobediente, y, arriba de todo, ser hipócrita, mentiroso, todavía descarado, para pretender, que estás haciendo, siquiera lo más mínimo, que puedas hacer, en tus fuerzas humanas, lo más mínimo, que podemos hacer, es, abandonar el orgullo, y aceptar, que, bueno, me equivoqué, quien hubiera sabido, esto es algo difícil, pero ahora, que hay luz, pues entremos a la luz, dejo las tonterías, y continúo en el camino, Rastafari es Dios, si yo digo ser Rastafari, debo obedecer su palabra, él sigue a Jesús Cristo, que, o sea, que, me voy a adelantar, y voy a, yo cambiar todo, y, declararme Dios, yo, y decir que, la autoridad, y la voz de Jalí Zelasi, primero, no es nada para mí, pero sin embargo, voy a continuar gritando, Rastafari, como que, no más, no, eso, eso ya es, es burla, es, es como, más que nada, hay preocupación por estos tipos, no necesariamente nos afecta a nosotros, porque, pues, la voluntad de Jehová, nuestro Dios, se va a hacer, no importa lo que, lo que la gente haga, pero hay preocupación por aquellos quienes hacen eso, porque quiere decir que hay, que hay, hay desorden mental, eso quiere decir que, que las personas están gravemente heridas en, en, en el corazón, y en la mente, y pues, no recomendaría medicamento, porque, pues, el medicamento solamente trata la enfermedad, pero no, no la cura, es decir, la alimenta para que, para que no más esté satisfecha la enfermedad, por largos periodos de tiempo, mientras tú compras el medicamento toda tu vida, y, pues, si lo puedes comprar toda la vida, mejor para las corporaciones de, de medicamento, entonces no recomendamos eso, pero, pero algo se tiene que hacer, porque, esto ya es como, es algo de que preocuparse, es algo muy, muy, es confusión, eso es lo que es, y, pues, si quieren, eh, eh, continuar con el mismo error que, en el que todos participamos de, de continuar echando culpa a todos, menos aceptar responsabilidad, pues, entonces pueden decir, ah, es que, está poseído por demonios, eh, pueden decir, ah, es que Satanás lo tiene amarrado, ah, es que, le pasó esto cuando era joven, podemos seguir pretendiendo que estas excusas son válidas, pero sabemos todos que no existe nada de esto, sabemos que, el hombre prefiere decir, reinventar cualquier tipo de mentira, con tal de no aceptar responsabilidad, eh, no vayamos tan lejos, cada, cada día matan a gente aquí en los Estados Unidos, y en todos, todas partes del mundo, y, le echan la culpa a todo, a todo tipo de cosa, a todas, a todos, o sea, se les culpa a todos, y de todas diferentes formas, menos a los culpables, a la persona, ah, debemos de, de poner una restricción en las armas, porque las armas son tan peligrosas, porque matan a gente, yo nunca he visto que una arma se ponga de pie, eh, salga a la calle, y se ponga a disparar sola, a, a, a individuos inocentes, la arma no tiene vida, la arma no es un, objeto animado, no tiene alma, no se puede mover por sí mismo, quizás armas nuevas, pero son, controladas por, computadoras, que tampoco se pueden, eh, mover por sí mismo, al menos que, un tonto, las esté programando, o directamente las esté manipulando, ¿por qué no echamos la culpa a quien tiene la responsabilidad, al tipo que la disparó? Porque, porque entonces todos somos culpables, ahora, continuando dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se juntará, a ti, a la puerta del tabernáculo del testimonio, no hay otra puerta más que Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro, Yeshua HaMashiach, es claro, no hay otra puerta, si entras por algún otro lado, eres un, eres un, un crimen, un criminal, si entras por cualquier otro lado, eres enemigo, porque no, no estás entrando como, como familia, no estás entrando como amigo, no estás entrando como gente invitada, al hogar, estás quebrando una entrada, estás destruyendo propiedad, privada, estás, eh, poniendo a todos en peligro, si, si hay confianza, si hay amor, y si te consideras de la congregación, tienes que entrar por Jesús Cristo, no hay otra, dice más, cuando tocar en solo, la una, entonces, se congregarán a ti, los príncipes, las cabezas, de los millares de Israel, y cuando tocará esa alarma, entonces moverán el campo, de los que están, alojados, al oriente, y cuando tocará esa alarma, la segunda vez, entonces moverán el campo, de los que están alojados, al medio, al mediodía, alarma tocarán, a sus partidas, interesante, porque, el primer campamento, el primer campo, que se encuentra, establecido al oriente, es el campo de Yehuda, tómen en consideración esto, a cual bandera, va adelante, de todas las banderas, de todo el pueblo de Israel, la bandera del león, de la tribu de Yehuda, porque, el campo, que es líder, que es el primero, a levantar, el campamento, y continuar en marcha, es el campamento de Yehuda, el campamento de Yehuda, es un trío, el trío, es compuesto, de, Yehuda, de Issachar, y de Zebulán, estos tres, cada quien tiene su bandera, pero, la bandera representante, de estos tres campos, es la bandera de Yehuda, y es la primera, que se levanta, en marcha, y todo Israel, incluso los levitas, siguen detrás, de la bandera, del león, de la tribu de Yehuda, y como se ha manifestado, a nuestro señor, y salvador negro, de la tribu de Yehuda, y se ha entregado, por nosotros, entonces, igual, si somos dignos, de seguir el buen ejemplo, esto es lo que me hace, seguir Jesús Cristo, dice su majestad imperial, Jalí Salazar I, vivir en esta vida, tranquila, en esta vida, de paz, en esta vida saludable, esto es lo que me hace, seguir a Jesús Cristo, entonces, incluso Jalí Salazar I, va atrás de Jesús Cristo, para establecer el ejemplo, de que todas cosas, son puestas, debajo, de Jesús Cristo, borrando cualquier tipo, de enemistad, y es entonces, que decimos, que el león, de la tribu de Yehuda, levanta su cruz, y va hacia adelante, y que el rojo, esté hacia abajo, porque la sangre, se va a derramar, porque estamos aquí, para morir, por la causa, que es justa, no para, estar preocupándonos, por cómo, vivir satisfechos, o cómo vivir, satisfaciendo, todo menos, la voluntad, de quien decimos, servir, ahora, después, se levanta, el campamento, del mediodía, dice, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendráis, por estatuto perpetuo, por vuestras generaciones, los hijos de Aarón, Aarón fue cancelado, en lugar de Aarón, pontífice nuestro, es Jesucristo, y nosotros en él, somos sus siervos, sus ministros, y le ayudamos, así es de que nosotros, soplamos esas trompetas, pero, ¿quién podrá oír? y cuando vinieras, a la guerra, en vuestra tierra, contra el enemigo, que, os, molestare, tocaráis alarma, con las trompetas, y seráis en memoria, delante de Jehová, vuestro Dios, y seráis salvos, de vuestros enemigos, porque nos entregaremos, a luchar, y a pelear, hasta la muerte, porque ya sabemos, cómo discernir, una causa justa, y una injusta, porque el ejemplo, es Jesús Cristo, ahora sí podemos, levantarnos en armas, y pelear la guerra, para defender, la causa que es justo, Jaili Selassie, primero dijo, nosotros no queremos, esta guerra, pero nosotros, vamos a luchar, y vamos a ganar, porque confiamos, en la victoria, del bien sobre el mal, más, si quieren encontrar, enemigos, si quieren encontrar, otra alternativa, yo sé que las encontraremos, yo sé que hay, y es mejor, buscarlas, ahorita que, que es posible, ahorita que estamos, en una oportunidad, de que se puedan resolver, las cosas pacíficamente, pero no vamos a esperar, para siempre, porque lucharemos, y vamos a triunfar, porque la victoria, es del bien sobre el mal, dice, y en el, y en el día, de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios, de vuestros meses, aquí hay evidencia, para el nuevo, el nuevo, la nueva Pascua, mayo 5, 1941, fue el primer nuevo día, del empiezo de meses, para nosotros, porque es cuando nosotros, testificamos, que, adquirimos, o recibimos libertad, del pecado, y de los, oprimidores, de los enemigos, el día de nuestra, alegría y solemnidades, dice, tocaráis las trompetas, sobre vuestros, holocaustos, vamos a, o sea, vamos a tocar las trompetas, para, para recordar, los quienes han muerto, por la causa, que es justa, entregando a nosotros, la habilidad y posibilidad, de vivir, nacer, vivir, y morir, en paz, y vamos a recordarlos, y principalmente, vamos a recordar, que defendimos, una bandera, que representa, el cristianismo, el judaísmo, en uno, y vamos a, alabar, y dar gracias, que se entregó, Jesús Cristo, por nosotros, esto, es, recordar, con el sonar, la trompeta, y estamos aquí nosotros, para continuar, sonando la trompeta, de la boca, elaborando sobre lo que es justo, para hacer, la voluntad de Jehová, nuestro Dios, sobre la tierra, como lo ha hecho, Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro, y como lo ha hecho, Jalí Selassie I, nuestro Dios Todopoderoso, Padre, sobre la tierra, manifestado, en el carácter, como el Rey de Reyes, de Etiopía, el león conquistador, de la tribu de Judá, ahora dice, que más dice aquí, y sobre los sacrificios, de vuestras paces, y os serán, por memoria, delante de vuestro Dios, y hoy Jehová, vuestro Dios, y fue, en el año segundo, en este segundo, en este año 2000, en este segundo, en esta repetición, de los acontecimientos, en esta segunda revolución, en el mes segundo, en mayo, de vez de abril, los, los 20, y aquí sí que me quedé callado, y, y, y fue, en el año segundo, en la segunda revolución, en el mes segundo, en mayo, en la nueva sangre, en el, Jodesh, Jodesh, los siglos, de la luna, se pueden clasificar, como un mes, pero pues recordemos, que la mujer, vale más que la luna, y la mujer, tiene igual su siglo, y cuando, y ese siglo, representa la derramación, de sangre pura, puedo estar equivocado, pero los invito, a corregirme, que alegría, me daría, que alguien me callara, y me dijera, sabes que, estás equivocado, mira, te voy a explicar, yo dijera, aleluya, alguien está escuchando, alguien está aprendiendo, y tiene, tiene lo que se requiere, para alzar la voz, y defender la causa, que es justa, y entonces, me dieran la oportunidad, para yo, demostrar, que no estoy aquí, para satisfacerme a mí mismo, y yo dijera, miren, me da la más, grande, alegría, y estoy tan feliz, este día, para decir, que estoy equivocado, y alguien tuvo, la decencia, alguien tuvo, la, alguien fue digno, y, y, requiere honra, y debe ser acreditado, con el ayudarme, a entender, que si es posible, levantar un ejército, y, y que el ejército, es dispuesto, a pelear, y a elaborar, entre nosotros mismos, y educarnos, entre nosotros mismos, y hacer las correcciones, entre nosotros mismos, y me diera, tanta alegría, poder decir, mira, me, me demostraron, que tan equivocado, estuve, y, de esta manera, todos iban a comprender, sin ninguna duda, que yo no estoy aquí, para hacer mi voluntad, no me importa, si estoy equivocado, sería una, una más, tan grande oportunidad, para demostrarles, que solamente se ocupa, estudiar, traer la evidencia, vamos a razonar, y me voy a, me voy a, o sea, voy a ser corregido, y públicamente, si, si ocupo hacer, mil videos, no voy a hacer mil, tampoco voy a exagerar, o sea, pero unos cuantos videos, donde digo, sabes que, me corrigieron, estaba mal, me corrigieron, estaba mal, me enseñaron, que aquí estaba mal, y así, no va a haber duda, de que, el ejemplo, se establece, para empezar, alegría, porque algunos, iban a luchar, por lo que dicen defender, al, al extento, que se iban a poder estudiar, y iban a poder demostrarme, donde estoy mal, y, y para agregar a esto, a nuestro beneficio, la oportunidad, es demostrar, que miren, yo soy ejemplo, porque en Cristo estoy, en que no estoy aquí, para, para mentir, si da la casualidad, que estoy equivocado, no es de adrede, pero se ocupa, se ocupa trabajar en equipo, para llegar a, a, a lograr eso, ese sería el día, y pues, si uno necesita ser corregido, mejor, lo más rápido posible, para no gastar, y desperdiciar el tiempo, y, y desviar a otros, sería lo, lo, lo mejor, porque, lo más rápido posible, se advertiera, eh, lo que dijiste, se está equivocado aquí, ah, sabes que, discúlpame, me voy a corregir, espero no haber causado, mucho daño, pero, si se esperan 10 años, para decir, que me equivoqué, en un lugar, pues, 10 años de daño, estamos haciendo, o sea, no podemos, estar sobre todo, somos hombres también, ah, dice, el segundo año, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube, se alzó del tabernáculo, del testimonio, bueno, eh, los 20 del mes, fíjense, ah, hablé muy rápido, pero, porque la voluntad de Jehová, se hace, me había espantado, para que vean, que pues, también uno, está preocupado, por presentar, lo correcto, o sea, que, que, por cómo pude haber, perdido, el contexto, de la escritura, o sea, al 20 del mes, se levantó, el campamento, pero no significa, que al 20 del mes, es la pascua, pero, pues, eso es testigo, de que, si hay reverencia, más alto, pues, porque uno también, no creas, que esta es una posición, muy fácil, yo, yo tomo en mí, la responsabilidad, de estar guiando, a muchos, y si hay problemas, es mi culpa, y la tengo que aceptar, a quien voy a culpar, nadie me dijo, que estuviera haciendo esto, pero, el celo, y, esperemos que el celo, no sea guiado, por el Espíritu Santo, para que, las obras sean, sean, pues, sagradas, sean, sean justas, pero, pues, bueno, de todos modos, el, que podría decir, del 20, Asherah, no, no es Asherah, en el Amharico, sería Haya, me da curiosidad, pensar que es en el, en el, eh, bueno, no importa, pues, si importa, pero, pero, ahorita no, no, o sea, no, no hay, no hay mucho, que podamos elaborar, sobre esto, entonces, el día 20, fue cuando se movió, el campamento, cuando anduvo, y movieron, los hijos de Israel, por sus, por sus partidas, del desierto, de Sinaí, y paró la nube, en el desierto, de Parán, y movieron, la primera vez, al dicho, de Yehová, por manos de Moisés, y la bandera, del campo, de los hijos de Judá, comenzó a marchar, primero, por sus escuadrones, y Nason, hijo de Aminadab, era sobre su ejército, y el ejército, de la tribu, de los hijos de Ezekar, Nataniel, hijo de Suar, y sobre el ejército, de la tribu, de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Gelón, de Eilón, de hecho, es muy parecido a mi nombre, Alonso, Angelonso, o sea, hay diferencia, verdad, pero es parecido, y después, que estaba, ya desarmado, el tabernáculo, movieron los hijos de Gerson, y los hijos de Merrari, que lo llevaban, luego, comenzó a marchar, la bandera del campo de Rubén, por sus escuadrones, y Eliasur, hijo de Sedur, era sobre su ejército, vean aquí, como, como está todo, perfectamente calculado, primero, la, los escuadrones, del trío, de, de, que van, que están campados, hacia el oriente, van primero, es decir, juda, la bandera adelante, y luego sigue Sekar, y luego sigue Zabulón, y después de esto, aprendemos que, después de, de Zabulón, en, o sea, somos mucha gente, y en lo que empiezan a moverse, los primeros tres campos, se está desarmando el tabernáculo, entonces, cuando ya se desarma, cuando ya apenas, se está saliendo, los últimos soldados, de, de la, de Zabulón, entonces, ya está listo, el tabernáculo para, para, ya está desarmado, y, y abren camino, es decir, Gerson, y, y los merraditas, y luego se levantan los campos, de, de hacia el mediodía, del sur, Rubén, Semón, y no recuerdo lo otro, pero, para que cuando lleguemos, en lo que se está, en lo que se está, alzando el tabernáculo, apenas van atrás, viniendo los otros, los otros levitas, para darles tiempo, para que se establezcan, y así, es la vida, debemos ejercer paciencia, y Jehová, nuestro Dios, nos trata, trata nuestros corazones, con la paciencia, la paciencia, es el reino de los santos, porque, trabaja la fe, o sea que, que, dura tiempo, para que las cosas, se, se, se acomoden, se desbaraten, se armen, lo digo, se desarmen, se muevan, se establezcan, y se alcen otra vez, para que cuando tú, apenas vengas, pasando, todo ya esté preparado, para ti, y, y no más ya, llegar tranquilamente, a, hacer lo que te toca, a ti hacer, entonces, no se desesperen, las cosas, todo trabaja, poco a poco, pero, Jehová, nuestro Dios, no es uno que miente, así es de que, no nos va a defraudar, y, pues, siguen los, los otros campamentos, y, que vienen siendo, pues, Reuben, y luego Semón, y luego Gad, y luego después de Gad, siguen los, los coatitas, levantando, llevando el santuario, y, y entre tanto, que ellos llegaban, los otros, acondicionaron, el tabernáculo, es interesante, entonces, que es el santuario, que raro, aún nunca me ha puesto a pensar, es que, bueno, tendría que, vamos a ver, el santuario, sería algo que revisar, lo voy a, lo voy a anotar en mi mente, así como para, para, porque pues el tabernáculo, el santuario, las cosas dentro del, es algo que, o sea, estamos aprendiendo, y, y queremos, queremos aprender bien, así es de que, pues nos disculpamos ahí, la verdad que no, no sabríamos, explicarlo, pero ahí, sabemos que ya tenemos otra enseñanza, que, que vamos a recibir en lo personal, y vamos a, adelantarnos, cosa que, que la, que en el versículo 19, es donde dice, entonces dijo, Moisés a Jobab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros nos partimos, para el lugar, del cual Jehová ha dicho, yo os lo, lo daré, o sea, donde Jehová nuestro Dios, nos dijo, yo les voy a dar este lugar, ven con nosotros, y te haremos bien, porque Jehová ha, hablado bien, respecto a Israel, y él le respondió, no iré, yo no iré, sino que me marcharé, a mi tierra, y a mi parentela, más que, suponemos todos, que, que entonces, pues se fue por otro lado, pero, aquí continúa diciendo, y él le dijo, ruego, ruego de, que, que, no nos dejes, porque tú sabes, nuestros, alojamientos, en el desierto, y nos serás, en lugar de ojos, y será, que, que, si vinieras con nosotros, cuando tuviéramos el bien, que Jehová nos ha de hacer, nosotros, te haremos bien, así partieron del monte, de Jehová, camino, de tres días, o sea, que, es muy probable, que, que, no es probable, es cierto, que, que, su suegro, y su campo, o sea, los acompañaron, y esto lo aprendemos, en el libro, de, de, de los jueces, si no estoy equivocado, porque entonces, los eneneos, da la casualidad, que, que se cuentan, cuentan como de la tribu de juda, porque se quedaron con ellos, se quedaron con los, con los de juda, entonces, para que sean como ojos, hacia adelante, o sea, aquí está la evidencia, pero suponemos siempre, que, que, pues, partieron otro, otro lugar, ¿no? Y, y eso es muy importante, porque después, se, se parten, los hijos de, Eber, Ceniceo, se parten de, de los, o sea, se van por otro lado, pero eso abre la oportunidad, para que cuando, cuando el enemigo, eh, piense que, que tiene oportunidad, de llegar ahí, a la tienda de, de Eber, la esposa de Eber, que son Ceniceos, pero, habiéndose, pues, han ido, a otro lugar, separado, entonces, la esposa, Yael, Jael, toma esa oportunidad, y, y, pues, aniquila, o mata, al, al enemigo, del pueblo de Israel, muy importante, como, como todo se, se junta, ahora, ahora, pues, partieron, levántate, Yecobá, eh, y cuando, y cuando ella, sentaba, pues, decía, vuélvete, Yecobá, a los millares, de millares de Israel, este es el, el final del capítulo, del capítulo, eh, diez, del libro de los números, y hay mucho más, que vamos a comunicar, eh, para continuar, nos adelantamos al, al capítulo once, el capítulo once, empieza con, con una molestia de Yecobá, nuestro Dios, el cual dice, y aconteció, que el pueblo, se, se quejó, a oídos de Yecobá, y, y oyó lo Yecobá, y, enardecióse, su furor, podemos encender iluminación, hacia el bien, o podemos encender fuego, que nos perjudica, hacia el mal, está en nosotros, y, encendióse, en ellos, fuego de Yecobá, y consumió, él, un cabo, del campo, en otras palabras, aquellos, quienes están más retirados, de Yecobá, nuestro Dios, ya donde no alcanza, a brillar la luz, son consumidos, por el fuego, porque son, o sea, que me importa, estos están bien lejos de mí, y no significa necesariamente, que porque eres el último campo, que porque estás, a las fueras de, de, el campamento, o muy retirados, sin embargo, puede ser, que estés de viaje, estés hasta el otro lado del mundo, pero si en el corazón, estás allegado, y aproximado a nosotros, en un espíritu, en una mente, un alma, y un cuerpo, a través de Jesús Cristo, en luz de su majestad, imperio, y a Jalí Salazar, y a Jalí Salazar primero, entonces estamos, igual de cercas, estos son para los que, pues, se retiran, están lejos en el corazón, entonces, estos encendieron furor, o más bien, es muy probable, que todo, que, bueno, puede ser, que los que no están muy, seguros, de lo que dicen seguir, son quienes, quienes son quemados, por este furor de Jehová, cuando se le enciende la mecha, porque, pues, quienes son los que van a, los que van a pagar el precio, a los que no les importa, pues, entonces, a cuidar de hacer lo máximo, para estar allegado a él, y no ser de los quienes abarcan, hacia las afueras del campo, y consumió, el un cabo del campo, o sea, los más retirados, de hecho, en el libro del Apocalipsis, dice, que midamos el tabernáculo, o el templo, pero, pero que no midamos, el patio, es decir, lo que está afuera, eso se lo van a dejar, a los gentiles, muchos dicen, que, ah, pues, los gentiles, que adoran a Jesucristo, no, dice, en el libro del Apocalipsis, que eso no lo midas, eso se lo vamos a dejar, a los, a los gentiles, a las naciones, ahora, continuando, dice, y llamó, a aquel lugar, Taberra, porque el fuego de Jehová, se encendió en ellos, y el vulgo, que había en medio, tuvo, tuvo, un vivo deseo, y volvieron, y aún lloraron, los hijos de Israel, y dijeron, quien nos diera, a comer carne, y aquí, aquí empieza lo, lo, lo importante, dice, a ver, desde Sinaí, a Kadesh Barnea, las, 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 los casos de, de Egipto, y aquí dice, and the mixed multitude, y la multitud mixta, dice, y, y el vulgo, que había, en medio, tuvo un vivo deseo, vamos a ver, como dice aquí, where among them felt, o sea, un vivo deseo, la gente mixta, no quiere decir, que eres, mitad negro, mitad blanco, no tiene nada que ver con eso, o sea, la gente que no está segura, ah, si, yo sigo Rastafari, pero, pero no voy a, obedecer nada, de lo que dice, o sea, Rastafari es a mi manera, y a lo que yo quiero que sea, en otras palabras, voy a adorar, a quien voy a adorar, y Rastafari nomás es un hombre, o sea, no significa nada, yo voy a hacer lo que, lo que dice en la canción de reggae, porque me gusta mucho, este es ese tipo de actitud, o aquellos simplemente que no tienen la fe, lo que pasa es que contaminan a todos, y entonces todos empiezan a quejarse, así como los quienes no, no, no pertenecen, en el ejército, es mejor alejarse, pero nosotros también debemos de tener mucho cuidado, de no allegarnos a ellos, y entender que ellos no son como nosotros, aunque quieran parecerse ser, no lo son, no lo serán, nunca lo han sido, tienen que entregarse al 100% a la voluntad de Jehová, nuestro Dios, para que sean como nosotros, y nosotros debemos de hacer igual, ahora, un deseo vivo, se escucha muy mal, una lujuria, una codicia, acodiciaron la carne, que comían en Egipto, y esto en parte, mucho cuidado para aquellos quienes estudian, y todo eso, porque muchas veces, quiere uno, ah, pues esas cosas son de, esas cosas no, no, no me interesan a mí, porque no, yo quiero conocer los secretos del Kabbalah, desafortunadamente, como si hubiera secretos en el Kabbalah, no hay ningún secreto de, de la adoración que le tienen a, a una, a una imaginación, la cual representa ideas que son, pueden ser aplicadas en realidad, y pueden tener verdad detrás de ellas, pero no significa nada, porque no hay vida, solamente es un mapa que el hombre decidió hacer, para ellos decir, en su orgullo, que saben cómo trabaja Dios, pero, ustedes creen que Dios realmente va a, obedecer, un, un árbol falso de la vida, sobre papel que el hombre decidió, utilizar para gobernar los pensamientos del creador, es, es una idea muy, muy tonta, pensar que el creador, está limitado a, a funcionar, en, en un mapa que el hombre diseñó, para controlarlo, como si fuera capaz de controlar a, a él quien ha creado todas cosas, es, es tonto eso, entonces no hay secretos en el cabalá, más que orgullo falso, y pues vanidad, eh, aunque pues haya información, la cual pueda tener, eh, algún tipo de, de conexión con, con cosas que son reales, por lo, por la mayoría, o por lo, por lo regular, no saben ni lo que están hablando estos tipos, y si es cierto, muchas veces dicen muchas cosas que son ciertas, pero no tienen ni idea, o sea, como realmente lo que están diciendo, aunque parece que sí, sería interesante que te explicaran, ah, enséñamelo, como, como funciona entonces, ah, pues ya te dije, no, 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 pero en la vida, demuéstrame, de, que es lo que estás hablando, enséñame una ocasión, en donde tú has ido al cielo, y me puedes, eh, traer a mi conocimiento de arriba, y pues se van a quedar callados, porque no tienen idea, de lo que están hablando, hasta donde te han explicado, es hasta donde pueden llegar, entonces, eh, tengan cuidado con eso, porque pues, nadie va a recibir nada, si no estás dispuesto a servir, y si no estás dispuesto a reconocer, que debes empezar como bebé, no vas a masticar carne, porque no puedes beber leche, mucho menos, eh, no estás preparado para comer carne, porque no tienes, ni no has crecido, ni los dientes, que se requiere para comer carne, no puedes ni comer pan, te vas a ahogar, eh, empiezas con leche, primero tienes que nacer, y luego empiezas a beber leche, al pasarte el tiempo, poco a poco, o sea, pónganse a pensar, cuando tienen hermanitos, hermanas, hay bebés en la casa, no le das un trozo, o un pedazo de carne, eh, o sea, carne asada, que, o sea, no le das una pechuga, o por más blandita que sea la carne, simplemente no se la das al bebé, eh, esperemos que no, y si, y si, si, esperemos que haga, que no haya resultado en, en daño al, al bebé, pero, yo no, yo no he visto que, que se haga eso, no sé, todo es posible, nunca sabes, pero por lo regular, eh, el bebé se alimenta con leche, y esto es el acodiciar, y para acabar, para hacer peor la situación, la cosa es de que no, no estaban muriéndose de hambre, es de que estaban recibiendo manas del cielo, pero no, no, o sea, lo que habla Jesús Cristo no es suficiente, lo que habla este tipo, Alonso no, no es de importancia, yo quiero la carne, la carne que, que me va a hacer, bien, de cómo, de qué manera te va a servir, o sea, qué es lo que queremos de esto, qué es lo que buscamos, manipular material con, con solo dirigir el brazo, y decir, levántate carro, y que empiece a elevarse el carro, y parquearlo en, en otro lugar, o, o como los comerciales que vienen, que le hablan al emperador, y, y mueven el car, el automóvil, y entonces se parquea la otra persona, o sea, qué es lo que buscan, eh, llamar la atención, no sé, qué es, qué, qué se espera, del, de, qué es el propósito, del querer seguir a Rastafari, si no es seguir a Cristo Jesús primero, qué es el propósito, qué es lo que buscamos, que no nos satisface, hermana del cielo, qué es, lo que te, lo que te mueve, lo que te enciende, al querer tomar un paso, hacia Rastafari, qué es, nos deberíamos de hacer esa pregunta, que queremos más, pero no podemos ni, ni un poco, con lo mucho que ya tenemos, y pretendemos que podemos, controlar más, no sabemos, pero, por eso estamos aprendiendo, tenemos, al parecer como nueve minutos, que nos quedan, vamos a continuar, porque se va a poner interesante, con todo esto, vamos aquí, dice, quien nos diera comer carne, nos acordamos, del pescado, que comíamos en Egipto, de balde, de los, cohombros, y de los melones, y de los, puerros, y de las, cebollas, y de los ajos, y ahora nuestra alma, se seca, que nada, sino mana, ve nuestros ojos, bueno, y era el mana, como semilla, de culantro, y su color, como color, de bedelio, derramabas, derramabas el pueblo, y recogían, y molían, en molinos, o majaban, en morteros, y lo cocían, en caldera, o hacían, de él, tortas, y su sabor, era como sabor, de aceite nuevo, y cuando descendía, el rocío, sobre el real de noche, el mana descendía, de sobre él, y oyó Moisés al pueblo, que lloraba, por sus familias, cada uno, a la puerta de su tienda, y el furor de Jehová, se encendió, en gran manera, también, pareció, mal, a Moisés, aquí aprendemos, bueno, estamos, es rechazar, Jesús Cristo, porque la verdad, nosotros pretendemos, que Jesús Cristo, no nos conviene, o no tiene nada que ver, o tal vez, no sé que pretendamos nosotros, pero a ver, vamos a dice, los no convertidos, miembros de la iglesia, que no están, capaces, o capacitados, para, para desear, o el entender, Cristo, Jesús, como el pan de Dios, dice, van a, van a alegar, o tener quejas, por cosas, que son, satisfechas, o satisfacen, o son placentes, son placenteras, a la carne, en el trabajo, del camino, de la iglesia, o sea, quieren edificios elegantes, rituales, de, de, de decoraciones, o sea, decoraciones, rituales, quieren, doctrina fácil, al, al fin, que, que llevan a todos, alejan a todos, y en especial, a los, a los creedores, que no son espirituales, a los que están como, ah, pues si, se escucha bien, que interesante, pero, pero en realidad, en su, en su corazón, no creen, y pues, estos quienes, quieren carne, quieren los lujos del mundo, quieren, decoraciones, quieren trajes, quieren, vestidos, campanas, o sea, edificios, muy, muy elegantes, quieren, no sé, salir en la televisión, ah, yo soy Rastafari, hola a todos, nosotros somos de la congregación XX, y, y somos Rastafari, pues, nos importa mucho que el mundo, preste su atención a nosotros, porque nuestro egoísmo, es tan, es tan grande, queremos toda la atención, pero no queremos, dar nuestra atención, a él, a quien, se la, se la debemos, por, o sea, es un ejemplo de, pero más importante, es que no queremos recibir a Jesús Cristo, como el pan de Dios, queremos comer algunas otras cosas, como si nos hubieran de beneficiar, pero, vamos a pausar aquí, nomás finalizamos diciendo que, pues Moisés aquí también comete, no sé si un error, porque no hay errores, todo es para el bien, de Jehová nuestro Dios, que ha creado todas cosas muy bien, muy buenas, pero, si lo toma personal, y entonces, eh, se, uno no se debe de molestar, o sea, no es como si Jehová ocupa de nosotros, no es por fuerza, no es por potencia, no por ejércitos, no por, por armamentos nucleares, es por, por el espíritu de, de Dios Todopoderoso, que todas las cosas se logran, nosotros vivimos por fe, y no se necesita ver, o no, ni siquiera se necesita, aparentar, como que va a ser, lo que ya sabemos que es, al final de cuentas, eh, en él, todo, todo ya se ha hecho, solamente, debemos vivir, una vida, eh, pacífica, tranquila, una vida, entregados a, adorar, lo que se nos ha demostrado, ser lo que es, nada, nunca, más ha sido, y nada, nunca más será, más que lo, lo que siempre, eh, eh, se ha hecho, lo que siempre ha sido, y afortunados somos de participar, en esta, ultimada verdad, la cual abarca, y se come todas otras, verdades parciales, porque esta es la que se ha revelado, a voluntad del creador, de, de todo el universo, y, es, basta y sobra, con el ser llamados, a participar en esta realidad, más que, al menos, a participar en una forma, digna, en que, si no vamos a, ayudar, pues tampoco vamos a molestar, y, y pues, eh, un balance, un equilibrio, debemos encontrar, respecto a, nuestras posiciones, y como ayudamos, Moisés, en este caso, se, se molesta, pero pues, quien soy yo, para molestarme, eh, gastaría mi tiempo, y, pusiera en peligro, mi, mi, mi oficio, eh, hay confianza, hay fe, y no hay por qué molestarnos, ni, ni aunque parezca que, que hay razón por qué hacerlo, el molestarse, es, 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 es evidencia de que hay orgullo, y, pues, mejor acabar con eso, porque, no debemos de ser, una gente orgullosa, él es nuestro orgullo, y su voluntad, es, es lo que debemos de, aceptar, y, vivimos por fe, porque somos justos, y, salón.